El huerto es una de las últimas novedades que tenemos en el juego. Podemos llegar hasta él en el hogar de los Silvari mediante un saltador. En el hogar de los Asura tendremos que andar todo recto hasta llegar al huerto. En el hogar de los Nor encontraremos una estatua de cuervo que al interactuar con ella nos llevará al punto exacto en donde encontraremos el huerto. En el hogar de los Char encontraremos el huerto cerca de la puerta. Y por último en el hogar de los humanos tendremos un saltador que nos llevará directamente hacia la ubicación. Nada más conseguir el huerto tendremos acceso al logro horticultura aplicada. Con este logro lo que vamos a conseguir es un montón de recetas para cocina y artificiero. Para poder completar este logro tendremos que conseguir las semillas que vayamos encontrando en las plantas que haya por todo el mundo. Algunos serán huertos y otros serán plantas individuales que tendremos que buscar por los mapas. Si hablamos con el horticultor observaremos que tenemos un montón de pestañas con un montón de semillas. Están todas clasificadas por hierbas, verduras, frutas, especias y luego en la última pestaña tenemos las recetas. Estas son las recetas que vamos a conseguir cuando completemos el logro. Como podéis observar tenemos la morral de semillas de alcachofa bloqueada. Eso significa que vamos a tener que viajar hasta un huerto de alcachofas y recolectar hasta que nos salga. Una vez que lo tengamos nos saltará el logro y tendremos ya desbloqueadas esas semillas. Si vamos al logro veréis que ya tenemos desbloqueadas las semillas de alcachofa. Y si volvemos a hablar con el horticultor veremos que tenemos la morral de semillas de alcachofa disponible. Ahora cogeremos una morral de semillas de remolacha. Abrimos el inventario y hacemos doble clic en la morral. Ahora tendremos un saco de semillas equipado y podremos empezar a plantar nuestro huerto. Nos acercamos al suelo abierto y damos a plantar. Mientras no nos desequipemos el saco podremos estar plantando todas las semillas que necesitemos. Si en algún momento necesitamos quitar alguna planta porque queremos plantar otra semilla. Mientras tengamos la morral equipada podremos cambiar las semillas o quitar y poner las semillas que queramos. Si hablamos de nuevo con el horticultor nos dará la posibilidad de ampliar nuestro huerto. Si le damos a la opción nos abrirá la tienda de gemas y si está disponible el título de terreno para huerto de León Negro nos lo dejará comprar por mil gemas que es su precio habitual. En el caso de que esté rebajado nos costará menos. Abrimos el inventario y volveremos a tener un título de terreno para huerto de León Negro. Lo recogemos y hacemos doble clic y ya nos sale automáticamente otro huerto nuevo. Llamamos la atención al horticultor y podremos abrir la ventana del comerciante sin necesidad de acercarnos al NPC. Cogemos otra morral, damos doble clic y podemos volver a plantar semillas. En este caso hemos vuelto al huerto al día siguiente y vemos que tenemos todas las plantas disponibles para ser recolectadas. Y con esto conseguiremos un montón de ingredientes. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.